Línea directa a Sintradian, desde 1997, dejando huella por la defensa de los trabajadores de la DIAN. En el año 2018, Sintradian, Sinedian, Usted, Utradian, Azodian ADN, Cibunidian y Cedian 2015, logramos que la Administración reconociera la necesidad de aumentar la planta de empleo personal en la DIAN, representados en 6.200 nuevos casos. En el año 2019, la nueva Administración de la DIAN desconoce estos acuerdos necesarios no solo para la entidad, sino para el pueblo colombiano. Inmediatamente, nuestro bloque sindical encabezamos una cruzada en defensa de dichos acuerdos reafirmados en la Mesa Nacional Estatal. Desafortunadamente, la mala cultura sindical hace que algunos sindicatos hagan acuerdos regresivos en contra de los trabajadores. Hoy, que están en riesgo 1.500 compañeros en sus cargos, defendamos nuestro acuerdo, el acuerdo de todos, la necesaria ampliación de 6.211 cargos en la planta de personal de la DIAN, firmados en el 2018. No te dejes engañar, el que miente engaña y deja ver sus intereses. Sintradian, desde 1997, dejando huella por la defensa de los trabajadores de la DIAN.